Sí, claro, estamos aquí ante el inicio de un bonito recorrido y todo por aquí es donde vamos a andar. Hemos llegado donde las nubes acarician la montaña. Órales. Es lo que andamos haciendo a diario, buscando ya al tío, a la tía, ahí para platicar, para escucharlos, para ver qué necesitan ellos, ellas. De hecho ya me di la vuelta y aquí encontré a mis amigos, aquí el guaguau, y por allá al fondo está otro. Mejor el otro se acostó. Bueno, pues ya ahorita le damos de comer a ellos. De hecho ya estoy cerca acá de esta casa. Y ahorita vamos a hablar, esperando encontrar a alguien para darle lo que es la ayuda. Todo por aquí es donde ando. Y la otra por aquí hay mucho lo que es la ciruela. De hecho el árbol está cargadito, cargadito de esta fruta. Y es que por aquí están estas. Ya me voy acercando más. Ya el vigilante se movió de lugar, ahora está por aquí. Ahí lo dejamos tantito y pues vamos pasando todo por acá. Y vamos a hablar, esperando encontrar a alguien. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Pásenle. ¿Puedo pasar? Claro que sí, pásenle. Qué bueno, qué bueno que vinieron. ¿Qué andan haciendo por ahí? O por aquí. O por aquí, ¿no? Por aquí, claro. ¿Qué andan haciendo? Sí, pues de hecho, mire. Me comí ya una ciruela que estaba aquí en su árbol. Ay, no hay problema, hombre. No hay problema. Bajen, ahí hay bastantes. Sí. Ahorita está la cosecha. De hecho es la temporada que se está dando, ¿verdad? Sí, ahorita es cuando mero están los árboles cargaditos de fruta. Y además hay aguacate. Hay aguacate también, fíjese. Órale. Gracias a Dios, este arbolito tiene, aunque sea un poco, porque mucho los tira el aire. Sí, la flor. Y lo que son los pajaritos, sí se comen la ciruela, ¿verdad? Viera que la que está arriba, pues prácticamente es para los pajaritos. Ni lo aprovecha uno. No, está muy, este, aparte de que está alto, pues el pajarito, sí, hace de las suyas. Que de las suyas, mire. Veo que su casa es de pura madera, está muy bonita. Pues mire, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos, aunque sea donde vivir, aunque sea de madera, pero tenemos. Le digo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Felipa Elena. Ah, tía Felipa. Sí. Pues mire, de hecho aquí pasaba, dije, bueno, pues me voy a detener tantito aquí en esta casa. De hecho traigo una ayuda que viene de parte de nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos. Sí. Y demás gente que anda en muchos lugares del mundo, anda mandando estas ayudas. Y espero me la pueda aceptar. Claro que sí. Sí. Bienvenida. Y aprovecho también, pues compré algo por aquí. En esta bolsa le dejo unos panes para que lo reciba. Gracias, gracias que Dios se los pague a usted, a las personas que, pues están lejos, ¿no? Andan lejos ellos. De su tierra, de su hogar, muchas veces, porque se van y dejan todo. Así es. Dejan todo para progresar, ¿no? Porque, pues, aquí está la vida, la situación bastante dura. Y, pues, ojalá que Dios les multiplique. Primero Dios. Este, nos dan. Sí, tía Felipa. Bueno, pues ahí está. Y ya la demás ayuda, pues ya, ya viene por acá también para entregársela. Pero, pues, antes de que eso sea, cayeron, pero a la mera hora de que vamos a desayunar. Este, les invitamos un cafecito, unas memelitas, porque, pues, uno que vive en el campo, pues, este, ahora sí que eso es la comida cada día. Y a Felipa, gracias. Y ya en lo que usted sigue aquí ocupadita con lo que está haciendo, pues ya tenemos lo que es la demás ayuda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias, que Dios les dé más y que los cuide, sobre todo. Sí, tía Felipa. A los que están del otro lado. Muchas gracias, tía Felipa. Y les multiplique. Gracias. Pueden pasar a la mesa y se van a comer un taquito. Vamos a gozar. Híjole, bueno. Ya que llegaron a tiempo, pues, vamos a aprovechar. Gracias. A echarle leña al horno para hacer un poquito de pollo. Mire, para la comida, porque, pues, siempre está uno pensando. De los pollos no pensamos, porque en la casa se crían. Eso es lo bueno, tía Felipa. Sí. Y, este, y aquí está este horno, mire. Es lo que estoy viendo que tiene este horno. Y aquí, sin necesidad, sin necesidad de gas, porque, pues, ahorita, en estos tiempos está canijo para estar comprando tanto, tanto gas. Está muy caro. Está caro. Y veo que ya colocó este, colocó aquí lo que es la leña. Entonces, ahí quedó la leña. Sí, ahí está la leña para que, este. Y el horno se ve muy bonito, tía Felipa. Mire. Aquí es donde va a meter el pollo. Sí, se va a meter el pollo. Está bien. A ver, vamos a acabar de preparar el pollo. Mire. Déjenme poner las manos, porque voy a meter las manos en la, en el pollo. Pero dijeran, por ahí ya en la lumbre se le quita todo. Mire. ¿Qué es lo que le pone? Echar cerveza, ya tiene coca. ¿Cerveza? Cerveza. Órale. La coquita. Y ahí quedó. Exactamente. Ya tenía la, la coca allí. De aquí de la casa, mire. Sí, luego se ve que es pollo criollo. Sí, es pollo criollo. Ya tiene la coca, ya tiene, este, una cervecita. La cervecita. Aquí le vamos a poner otro poquito de. Otro toque. Exactamente, de coca. Órale. Pues ahí vamos criando los animalitos. Los animalitos. Porque fíjese que ya, cuatro parvadas de animalitos que pierdo. ¿Y eso por qué? Porque viene el animal, o se pierden, quién sabe qué clase de animal entra. No llega aquí el coyote, tía Filipa. No, no, porque son animalitos, por así pequeñitos. Sí. Entonces, este, entraría algo, algún animal, y se los comió todos juntos, quién sabe qué fue. Algo así sucedió. Pero todititos se perdieron. Hijo. Alrededor de unos doscientos. ¿Ah, sí? Doscientos pollos. Doscientos pollitos, sí. En las cuatro parvadas, claro. En las cuatro. Sí. Mire. Le digo, así es que su pollo, ya, bueno, aquí ya quedó, ¿qué más le falta? O así ya se va a horno. Nada, ya nada, absolutamente nada. Coca, la coca, la cerveza que llevó. La cerveza. ¿Y qué más le puso? O era todo. Nada más. Nada más. Nada más. Eso es todo. Está bien. Acá tiene un pedacito de mantequilla. Ah, le puso mantequilla. Sí, un pedacito de mantequilla. Acá está. Órale. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos al horno. Ya lo va a poner en el horno, tía Filipa. Ya le voy a meter al horno, mire. Ahí va a quedar. Aquí va a quedar, pues. Eso. Aquí va a quedar. Y ya lo que es la lumbre, pues ahorita ya. Y ahorita ya la lumbre, lo sigue en lo que va a estar. Ah, ya se tapa. Ya se cierra. Ahora. Y ya la leña, pues. Aquí está la leña, mire. Sí, ahí está, mire. Oiga, qué bonita forma de cocinarte, a Filipa. Y pues ahí el pollito solo, solo se va a ir preparando. Solito se va a hacer. Solito se va a hacer. A medio cocer que vaya el pollo, le voy a poner manzanas. Ah, le va a poner manzanas. Le voy a poner manzanas. Y es el complemento. Ahora sí, mientras se coce el pollo, vamos, les voy a invitar. Un desayunito, un atole de leche. Muchas gracias, Tia Felipa. Mire. Híjole, no se vaya a estar molestando mucho. No, me desayunito. Pero pues de esta forma, es como convivimos con los tíos, las tías que andamos visitando a diario. Órale, ahí está el atole. Y el gatito, ¿cómo se llama? Chirimía se llama. Ah, se llama Chirimía. Chirimía. Ahí nomás, porque debe salir en el video. Ahí está la Chirimía. Las memelitas, vamos a comer una memelita en lo que está el pollo. Se va a tardar un poquito. Es lo que se va a tardar, más de una hora, me dijo Tia Felipa. Más de una hora y media, más o menos. Más de una hora y media. Sí, y antes de eso, pues nos comemos unas memelitas. Hacemos espacio para comer unas memelitas entonces, Tia Felipa. Sí, así. Dejan un huequito, no vamos a llenar todos, un huequito para las memelitas. Está bien, gracias. No, pues se ven bien sabrosos, ya están. Ya están, ya están, miren. Y bien calientes. Ay, estas sí están calientitas. Esas sí son calientitas, miren. Calientitas, bajaditas del comal. Bajaditas del comal. Sí, esas sí son bajaditas del comal. Gracias, gracias Tia Felipa. Este lado, pues ahí sigue el pollo. Híjole, pues cómo va a terminar el pollo Tia Felipa. Ese sí va a terminar rostizado, miren. Rostizado, ¿verdad? Ese sí va a terminar rostizado. Pero ya ve que el tiempo. Pasa de volada. Así pasa, pero que rapidito. Es muy picosa. Ahí está lo que pica, como siempre. Eso, miren, es lo que hacía falta, miren. Pues ahora sí se ven más bonitas así, miren. Sí, Tia Felipa, pues ya me voy a comer una de una vez. Con permiso. Pues ya mordí una, Tia Felipa. Están muy sabrosas. Gracias. Así va quedando mi memelita, Tia Felipa. Gracias. Qué bueno. Échese la sobra que están calientitas. Muchas gracias. Ah, por aquí Chirimía ya está recibiendo las croquetas, Tia. Ya estás encima, arriba de ellas. Bueno, pues Chirimía, qué bueno que ya está comiendo. Ahí lo dejamos. Y ya ahorita seguimos con los guauau también. Cuánta hambre. Eso sí está bueno. ¿Cómo se llaman? Mire, este es cascabelito. Ah, cascabelito. Y aquella es la jitomata. Jitomata. Y aquella es la perejila. Jitomata. Ah, la jitomata. Esa. Y por ahí anda cascabelito. Sí, y Timón que ya se fue a la calle. Se escapó uno. Timón. Ja, ja, ja. Hay que llamarlo porque ya. Timón. A ver si viene ahorita hasta lo esperamos. Timón ya se fue lejos. No, Timón. Ah, Timón. Timón. Ja, ja, ja. Vamos a seguirle lo que sigue. A echarle lo que sigue. Las manzanas. Tia Felipa, ¿cómo se llama el pollo? Se llama pollo con manzanas. Pollo con manzanas. Órale. Ja, ja, ja. Ya empieza. Muy bien. Ahora, mire. Sí. Aquí. Así es que así como va quedando. Así, así debe de estar. Ah, como doradito, digamos. Doradito, exactamente así. Órale. Así. Así. Y ahora sí van las manzanas. Ahora sí van las manzanas, mire. Órale. Esto es lo que le va a dar sabor al pollo. Las manzanas. Es un pollo con manzanas. Con manzanas al horno. Pues de hecho ya ahorita hasta huele bien sabroso. Sí, huele ya. Va para adentro otra vez. Va para adentro, ahora sí. En un ratito más y ya está. Y ya queda. Sí, ya. Está bien. A ver, mire. En lo que está el pollo. Sí. Este, vamos a preparar un agua. Con unas frutitas de aquí de la casa. Así vamos a echarle. Se le pone un poco de azúcar. Y las vamos a machacar. Ah, se machacan. Sí, bien machacaditas para que se les haga todo lo que es el jugo. Digamos como el jugo. El jugo, exactamente. Ahora sí hay que machacarlas. Machacarlas. Machacarlas, machacarlas bien machacaditas. Para un agua de ciruela. Para un agua de ciruela. Lástima de que vinieron un tiempo que está, pues hace, está fresco, pues. Está fresco, hace frío. Sí. Que si no, les hubiera hecho una nieve. Oiga, tía Filipa, usted se ve que sabe hacer varias comidas. Fíjense que sí. Cuando estaba jovencita. Sí. Me iba a cocinar con una señora, ya es difunta. Se llamó Angélica. Y con ella aprendí mucho. O sea, ella le enseñó. Sí, a cocinar. A cocinar, digamos. A cocinar nada más que comida, digamos, de aquí del valle. Órale. Porque esta comida que va usted a probar ahorita, esa no, no es comida del valle, pues. Así es. Esa la aprendí cuando yo estaba en México, que trabajé mucho tiempo de niña. Ah, por allá aprendió usted. Sí, porque a los 11 años me fui a México a trabajar. Muy pequeñita. Niña, niña de una vez. Y allí fue donde aprendí. Ahí va quedando. Sí, ahí va. Te digo que muy niña me fui a México. Muy pequeña. 11 años tenía. Y este, mis papás, pues, ellos fueron muy pobrecitos. Y este, y me sacaron desde los 9 años a trabajar a casa de la gente. Y este, y ya de allí, 4 años estuve trabajando en Oaxaca. Después me fui a México. Y cuando me vine de México, tenía 19 años. Ah, 19 años. 19 años tenía yo. Y pues, ahora sí que nomás regresé para casarme. Y ahí, pues, puros trabajos. A trabajar y a trabajar. Puros trabajos, puras, puras tristezas, puras, puras penas. Y ahí vamos, poco a poco. Sí, como es, Tia Felipa. No hay de otra. Sí, le digo mucho tiempo. Mucho tiempo, este, anduve, le digo, con la señora Angélica. Cocinando. Y ahí aprendí a hacer muchas. En las bodas. Ah, en las bodas también. Sí. Sí, porque ella cocinaba para una boda. En la fiesta patronal. Muchas fiestas pasé con ella. En la cocina. Este, y así fue como, como aprendí a cocinar. Un tiempo sí salía a, que me buscaban para cocinar aquí en el pueblo. Listo. Para saborear una rica agua de ciruela. Pues qué bonito y una bonita forma de aprovechar la fruta. Sí. Antes que se la coman los pajaritos. Ahí se agarra pareja. A ver si le echamos agua. Sí, el agua. El agua. Y de hecho, como ya tiene azúcar, pues ya. Sí, ya, ya. Digamos, ya casi está lista. Ya casi está lista. Órale. Ahora sí. Ya. Tarda con un pollito. Y es que de hecho, cuando llegué, lo primero que vi, las ciruelas y hasta tomé, pues me comió una tía Felipa. Pero ahí está el agua. Aquí está el agua, mire. No, pues sí que se antoja. Ahora sí. Ahí está. Para preparar la hora de la comida. Abrir el horno para ver cómo se va, este, cociendo. Pura lumbre. Pura lumbre. Esa sí es pura lumbre. Y de hecho, pues sí ya lleva algunas horas tía Felipa. Sí, ya, ya. Pero qué bueno. Hay que esperar con calma. Porque así es como va a quedar el pollo. Mire. Órale. Ya hasta nos andaba ganando. De hecho, son como unas manzanas asadas. Exactamente. Digamos, son asadas encima del pollo. Sí. Y es lo que le da el sabor principal. Es lo que le da el sabor, este, principal al pollo. Órale. Y sobre todo sale rico porque es pollo criollo, no es pollo de granja. Huele muy rico. Y el aroma que desprende es muy impresionante. Órale. Cinco minutos y ya va a salir. Ah, otra vez va para adentro. Va para adentro. Otro cachito para quedar en la cara. Muy bien. En el otro lado. Está bien tía Felipa. Ahí va quedando. Sí, ya. Otro cachito. Eso. Ahora sí vamos a sacar esto, ya. Ahora sí. Ya, ya está. Ya está listo. Ya está listo. Miren. Ahora ya hay que moverlo. Hay que moverlo para que agarre juguito lo que se resecó. Pero ya, así debe de quedar. Órale. Miren. Así, así tiene que quedarse el quesito. Pues ya las manzanas ya quedaron. Eso no es jugoso. Este es el quesito. Le digo tía Felipa, ya las manzanas quedaron bien, bien asadas. Bien asaditas, miren. Codito. Y frijoles. Y frijolitos, pasita de frijol. Y así es como quedó. Así quedó, mi hija. Ah, la manzanita a un lado. La manzanita a un lado. Ahora. Ahora. Un chilito. Al chipotle. Sí. Ahí está, miren. Ahí está. Pues ahí está el pollo con manzanas. Preparado aquí por tía Felipa. Y ya tiene su horno. Órale. Vamos a saborear. Sí, verdad tía Felipa. Un pollito. Gracias a Dios. Y ahí está la comida. Vamos a disfrutar. El pollito. Bocadito de pollito. Muchas gracias. Ya de este lado está el mío. Y pues ahora sí, gracias a Dios. Ahí están los alimentos. Y a disfrutarlos. Así es. Órale, tía Felipa. Mire, voy a comenzar primero con lo que es la manzana. Sí, disfrute, la verdad que es rica. Órale, ahí está, mire. Sí. Con permiso, eh. Con permiso. Sí, ya. Ahí voy. Órale. Está muy sabroso todo esto. Y es que es una combinación entre el pollo y la manzana. Sí. Y es un resultado muy, muy, muy sabroso. Muy rico, ¿verdad? Así es. Y ahora voy a comer un poco de pollo. Híjole, qué sabroso está esto. A ver, no se deja. No se deja el pollo, tía. Todavía quiere comer. Sí, ¿verdad? No, pues ya logré agarrar una pieza. Ahí voy. Órale. Pues si no estamos bien, tampoco estamos mal, ¿no? Porque pues. Así es, tía Felipa. Emocionalmente, pues ahí ya vamos pasando. Ya hay mucho que contar y mucho que sufrió uno. Y pues ahí está uno. La estuve acompañando. Muchas gracias por recibirme aquí en su casa. Pues vamos a pasar donde está su ayuda. Ya está colocada, tía Felipa. Muchísimas gracias. Pues aquí ya está colocada la ayuda para tía Felipa. Pues hoy la estuvimos acompañando. Hoy estuvimos con ella. Ella preparando una impresionante comida. Y ahí están hasta los cerillos que le van a servir para que siga preparando más comidas. Ahí en su bonito horno de leña que tiene. Órale. Puede tomar esos mil pesos. Muchísimas gracias. Por ahí de mi parte. Dígale a las personas que son de tan buen corazón que muchísimas gracias, que se los agradezco bastante. Y primero Dios les ha de dar fuerzas, vida, salud, para que sigan apoyando a las personas que, como yo, estamos en, pues no digamos pobreza, ¿no? Porque pues no podemos decir estamos pobres porque con la vida que tenemos somos ricos. Con salud que tenemos somos millonarias. Así es, tía Felipa. Y que Dios los cuide, les eche sus bendiciones y que los apoyen más de lo que Dios les pueda dar. Hoy la visité, tía Felipa, y créame que yo la voy a seguir visitando. Muchas gracias, me da mucho gusto que estuve aquí con usted y pues claro, gracias ahí por el agradecimiento que le está dando a nuestros paisanos y demás gente que manda las ayudas. Pues muchísimas gracias, que con Dios tendrán la recompensa. Sí, tía Felipa. Mire, con permiso, pues me voy a despedir de los que ahorita están viendo este video. Con permiso, ya vengo. Sí. Le digo, tía Felipa, como que habló muy suavecito. Ay, pues discúlpeme porque me ganó la emoción. Ya ve, estamos aquí, estamos contentos y muchísimas gracias. Sí, tía Felipa. Gracias a Dios que Dios se los pague. Ah, por aquí de este lado yo me estoy despidiendo, muchas gracias, claro. Estamos continuando con más videos, con más recorridos. Ahí vamos, dejando las ayudas. Vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias.